El Espíritu Santo El Espíritu Santo El murió El murió Él se levantó Y está vivo Y él puede liberar a los cautivos Él puede abrir los ojos Él te tomará en tus brazos Y Él tendrá su casa de albanquete. Y su sangre será puesta sobre ti. Y su bandera sobre ti será el amor. Y hay victoria en este lugar. El Espíritu del Señor. ¡Ay, libertad! 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 ¡Ya let me free! ¡Ya let me free! ¡Ya let me free! ¡A alguien le importa tu alma! ¡Don't go to bed tonight, Rosalía! Gracias por ver el video.